Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, hoy una vez más Dios lo permite traerles información puntual a todos ustedes, Prosperidad Social ha subido una información muy muy importante, pero antes de esto quería darle las gracias a Dios, las gracias a mi familia y las gracias a todos ustedes, quien hacen parte del canal Wintour ABC que llevamos ya un año, hace un año subí el primer video de Ingreso Solidario, me gustaría saber quiénes están conmigo desde el año pasado, desde el 6 de abril, quiénes, cómo se han enterado del canal, quién les contó o si se lo encontraron en alguna red social y son siempre fieles ahí al canal Wintour ABC, pendientes de la información, aquellos que siempre le dan like a los videos, aquellos que comparten información, me gustaría saberlo, porque sé que hay hogares nuevos que apenas están suscribiendo y no saben la trascendencia que llevamos desde el 6 de abril del año 2020, donde subimos el primer video. Prosperidad Social dice lo siguiente, un año de Ingreso Solidario, ellos también pues recordemos que en el decreto del Legislativo 518 de 2020 se creó el día 4 de abril el programa Ingreso Solidario y se empezó a partir de ese día a gestionar, hacer toda la focalización, todo lo que se enmarcó o todo lo que se diseñó para este programa que fueron más de 3 millones de hogares. Y es importante que lo tengan en cuenta, pues el día de hoy Prosperidad Social ha dicho lo siguiente, Ingreso Solidario un año atendiendo a 3 millones de hogares en medio de la pandemia. Al cumplirse el primer año de la entrada en vigencia del programa Ingreso Solidario, la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que a lo largo de estos 12 meses, cada uno de los beneficiarios del programa ha recibido hasta 1.920.000 pesos. No todos, porque sé que hay hogares que me dicen y me lo informan que todavía las tienen pendientes, dos giros, cuatro giros, otros seis giros, pero ese video de la respuesta que ya dio el director Edgar Picón sobre los giros pendientes, en el próximo video les traigo la información, listo, para que hagamos todo paso a paso. Se ha invertido 5.6 billones de pesos y se ha logrado superar la meta de atender a 3 millones de hogares. Ingreso Solidario fue puesto en marcha en abril de 2020, mediante el decreto legislativo 518. Para su implementación, el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Pleneción, recordemos que fue el que inició el programa, logró identificar en tiempo récord las familias en mayor estado de vulnerabilidad que no eran receptoras de otros programas sociales. El objetivo se alcanzó gracias a la información actualizada del CISBEN. Bien, ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta, porque esto lo voy a puntualizar, lo que dice aquí, de toda esta información que hay aquí, dice lo siguiente, porque los que me hacen la pregunta, Wintor, ¿va hasta junio, ya se firmó algo? No, todavía no, mire lo que dice acá. Recordemos que Ingreso Solidario fue estructurado para operar inicialmente por tres meses. Primero fue abril, mayo y junio. Bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, fue extendido a 15 giros hasta junio de 2021, o sea, hasta este año. Por ello celebramos que, de acuerdo con lo anunciado por el señor presidente, el programa se encuentra priorizado dentro de la propuesta de transformación social sostenible del gobierno nacional, que buscará en el Congreso de la República que Ingreso Solidario se convierta en permanente, la palabra clave, permanente, aumentando la cobertura, o sea, 4.7 millones de hogares y el monto de la transferencia. Todavía no tenemos claro si serán 320, 360, 400, 300 mil, todavía no, pero sí la cifra, 4.7 millones de hogares, casi 5 millones. Y el monto de la transferencia, que es lo que estamos esperando, que este proyecto lo hagan público en el Congreso, y así sabremos cuánto sería el monto que se empezaría a pagar a partir de julio, llegado el caso se apruebe el ingreso solidario permanente. O sea, lo único que adicionarían sería permanente, que sigan su continuidad y que no paren, porque la pandemia todavía sigue. Quería, pues, darle gracias a Dios a todos ustedes, a los que están pendientes en Facebook, pues, yo publiqué el día de ayer. Hoy, hace un año, subí el primer video de Ingreso Solidario. Dios permita o me permita seguir con esta bonita labor o esta bella labor y que se convierta en un programa permanente. Esto le he dado las gracias a Dios y a todos ustedes desde el año pasado. Les he venido diciendo que ahí he guardado las esperanzas que el Ingreso Solidario sea permanente. Ya saben, recordándoles siempre que Wintor ABC está para servirles, no olviden dejarme su comentario. Wintor, yo llevo ya ocho meses que lo conocí, siete meses, seis meses, un año desde que usted inició el primer video. Siempre he tenido presente toda esta información que usted nos da a diario. Que Dios los bendiga.